Hacemos parte de tu vida llevando buena energía A tu casa, a tu trabajo o donde quiera que estés Electrificadora de Huila Siempre estamos contigo con muy buena energía A la hora que necesites en la noche o en el día Te damos un servicio de excelente calidad Somos Electro Huila, siempre dándote más Electro Huila, transmitimos buena energía Hola que tal amigos, bienvenidos a una emisión más Del magazín institucional de la Electrificadora de Huila Corriente Alterna Durante los siguientes 30 minutos estaremos brindando Información de su interés para que se programen Con todas las actividades que la Electrificadora de Huila Viene realizando en todo el departamento de Huila Electro Huila, transmitimos buena energía Hasta el municipio de Campoalegre, capital arrocera del departamento de Huila Se trasladó el equipo periodístico de Corriente Alterna Para entrevistar a los habitantes de este sector Que próximamente serán beneficiados con los proyectos PRONE Del Ministerio de Minas y Energía Gracias a la intervención de la Electrificadora de Huila Allí, más de 30 familias se beneficiarán con la instalación gratuita De sus acometidas eléctricas Legalizando así este servicio En el municipio de Campoalegre, capital arrocera del departamento de Huila Encontramos el barrio La Orquídea, el cual fue fundado hace cuatro años Y en el que habitan algunas familias que con gran esfuerzo Han tenido que acondicionar sus viviendas Las cuales cuentan solo con el servicio de gas Pues el acueducto y el alcantarillado Es un proyecto que esperan pronto se materialice Como está ocurriendo con el servicio de energía eléctrica Una de las fundadoras y líderes del sector Nos habló sobre el poblamiento del lugar Mi llegada al barrio Pues por las necesidades y por lo de cada quien Anhela tener su vivienda Entonces decidimos comprar el lote Y ir construyendo poquito a poco Igualmente así fueron haciendo las demás personas Ellas fueron construyendo poquito a poco Poquito a poco Y pues ya para adquirir los servicios públicos Pues tocó realizar Pues organizar una asociación de vivienda Ir a cámara de comercio Hacer todas las gestiones para poder adquirir los servicios públicos Que aún con ellos no contamos La orquídea cuenta con 215 lotes Actualmente residen 33 familias Que han aprendido a sobrevivir En medio de las adversidades Pero que gracias a Electro Huila Fueron postuladas a un proyecto prone Por el Ministerio de Minas y Energía El cual los sacará de la condición de subnormalidad En la que viven con este servicio Hace tres años más o menos Hicimos derechos de petición Fuimos a Electro Huila Hablamos con las personas que teníamos que hablar Y ellos nos inscribieron a un proyecto que se llama prone La ingeniera Marcela Que es la encargada Que ha estado acompañándonos junto con el ingeniero Francisco Ellos nos incluyeron en esa convocatoria Que incluso nos salimos favorecidos en tres ocasiones Ya la cuarta pues ya fue la vencida Y ya salimos favorecidos en este proyecto Nelson Soto es uno de los habitantes Que desde hace algún tiempo Cuenta con electricidad gracias a los medidores comunitarios Que la compañía instaló en el sector Pero que en los próximos días Contará con su propia acometida eléctrica Él nos recuerda cómo es sobrevivir Sin los servicios públicos Pues siempre es complicado Porque uno la necesidad Es que le lleva a uno a comprar el lotecito Y construir Entonces si no hay servicios públicos Pues toca que uno Hacer el bojo acético Y conectarla en el barrio vecino Para la vaina de la energía El agua Entonces todo es complicado Entonces toca uno De alguna manera llevar los servicios a la casa Así sea como se sea Desde ya Los habitantes sueñan con la manera En la que les cambiará la vida Luego de que este proyecto PRONES Se materialice Gracias a la oportunidad Y al ser escuchados Por parte de la electrificadora del Huila Ya uno individualmente Va pagando el servicio a uno mismo No hay necesidad de Con el contador Comunitario Pues ya Hay más problemas Con los vecinos Con la gente Entonces También uno con el servicio Individual Pues Lo pagó uno Y no hay problema de nada El pasado martes La electrificadora del Huila Hizo presencia En el evento de lanzamiento De la revista Semana Esta edición especial Dedicada a Neiva Y al departamento del Huila Pero cuando existen cosas buenas Cuando existen retos Naturalmente Con la presencia Del alcalde Rodrigo Lara Sánchez El director De la revista Semana Rodrigo Pardo El gobernador Carlos Julio González El gerente El gerente de la electrificadora del Huila Hernando Ruiz López Y demás personalidades del departamento Se realizó el lanzamiento especial De la revista Semana Huila y Neiva Acto cumplido En el centro de convenciones José Eustacio Rivera Porque también para nosotros Desde la altura bogotana La oportunidad de acercarnos a las regiones Es valiosísima Desde el punto de vista De la obligación que tenemos nosotros En la edición Que estará en manos De todos los colombianos También se encontrarán Importantes temas De la actualidad regional Y municipal Como el crecimiento Del sector de la construcción El clúster de salud Neiva Como eje articulador Vial del país Desarrollo urbanístico Personajes ilustres Gastronomía Turismo Entre otros El gobernador Del Huila Se mostró agradecido Con el grupo periodístico De la revista Semana Por haber destacado La importancia Del departamento En todos sus aspectos Con mucha satisfacción Y con reconocimiento Y gratitud Porque es una revista Que hoy sin duda alguna Marca la opinión colombiana Marca la historia semanal De los colombianos Y es una vitrina turística Es una vitrina Para la inversión Es una vitrina Para el desarrollo Iniciando gobiernos Con planes de desarrollo Recién aprobados Es una vitrina Para lograr Esas alianzas Público-privadas Que necesitamos Para lograr La cooperación internacional Visiona el posconflicto Y marca una ruta Sin duda alguna Fundamental En lo que son Las potencialidades De un departamento Que muchas veces Es desconocido Por gran parte De los colombianos González Villa Afirmó que Gracias a esta edición Dedicada al Huila La región Será vista Con otros ojos Por los colombianos Que habitan Otros departamentos Por lo que destacó Grandes atractivos Que tiene esta tierra Y espero Y espero que ese llamado Que se hace De esta maravillosa edición Cuidadosamente preparada Con un equipo Sin duda alguna Muy, muy, muy profesional Como es el equipo De semana Va a producir Como consecuencia Que el Huila Se posicione En el concierto nacional Y esperamos inversión Esperamos turistas Esperamos que se nos conozca Y se nos reconozca Y esperamos que se nos reconozca Por lo positivo Por lo bueno Por lo que nosotros significamos Por las joyas Que tenemos Por ejemplo La Tatacuá y San Agustín Por ese río Magdalena Por la defensa del territorio Y el agua que estamos haciendo Por lo que aquí está sucediendo En el Huila Y sobre todo Por algo que vale la pena resaltar La unión de esfuerzos Entre todas las autoridades Empresariales Académicas Locales Religiosas Administrativas Porque en este momento En el Huila Estamos jalando todos Para el mismo puerto El alcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez Quien fue protagonista En el especial revista Semana Huila y Neiva En entrevista con Rodrigo Pardo Director editorial de la revista Habló de cómo ve Y cómo proyecta la ciudad Además calificó Como positivo Ver que Neiva Es objeto De un especial En donde se destacan Las dinámicas Del municipio Que está llamando La atención De todo el sur Del país Es un orgullo Y es una alegría Que esté cambiando Esa percepción De Colombia Hacia esta región Que ha sido Tan golpeada Pero que hoy en día Se convierte En un territorio De paz En un territorio De oportunidades En un territorio De desarrollo Esto para nosotros Es la manera De mostrarle a Colombia Y al mundo Que acá están pasando Cosas muy buenas Que tenemos Un potencial gigantesco Que con la ayuda De todos Y con el trabajo De todos Vamos a poder Salir adelante Y a posicionar Todo este territorio Como ese articulador Del centro sur De Colombia Por su parte El ilustre periodista Rodrigo Pardo Habló de su trabajo En el territorio Opita Y cómo Fue desarrollando Su investigación Pero digamos Que muy contento Porque el evento De lanzamiento De esta revista Especial de semana Sobre la ciudad Y sobre el departamento Ha sido un proyecto Que nos ha hecho Sentir muy contentos A todos Porque nos permite Mostrarle al país Con nuestra circulación Nacional Una realidad Muy optimista Llena de cosas buenas Y porque nos ha permitido A nosotros también Mejorar nuestro conocimiento De la región De manera que El balance En doble vía Ha sido muy positivo Hoy nos encontramos Presentando una vez más En este parque temático Sendero de la luz Al fondo Como pueden observar Se encuentran Las réplicas De las estatuas De San Agustín Es por eso Que en la siguiente nota Les hablaremos En qué consiste El recorrido Y quienes pueden asistir Al parque temático Sendero de la luz De la electrificadora Del Huila Ubicado en el kilómetro Uno En la vía Neiva Palermo Para la electrificadora Del Huila Es satisfactorio Que desde los más pequeños Se conozca De manera pedagógica Y en contacto Con la naturaleza Como es el proceso De generación Transformación Y distribución De energía En toda la región Huilense Además La forma Como ahorrar energía El sendero de la luz Es un programa educativo Creado en el año 2004 Para tener acercamiento Con todos los visitantes Y que estos Adquieran conocimientos Sobre la historia De la energía En el departamento Y el trabajo Que realiza Electro Huila Para llevar Este importante servicio A todos los hogares No botando aceites No cortando los árboles Desde la creación De este programa Son varias Las instituciones educativas Que a través De sus áreas De tecnología Y ciencias sociales Y hasta universidades Visitan Este parque temático Durante su historia Cerca de 10.000 visitantes Durante el año Han realizado El recorrido En donde Aparte de disfrutar Del medio ambiente Interactúan Con las especies Que aún habitan En este espacio natural Tales como Perros, gansos Patos Ocas Iguanas Y demás especies Finalmente La invitación Se extiende A todas las instituciones Educativas Y grupos De diferentes edades Para que visiten Este hermoso lugar Ubicado en la sede El bote De la compañía Tan solo Deben comunicarse Con la oficina De responsabilidad Social y ambiental De Electro Huila Y allí Agendar su cita Estés donde estés Desde cualquier rincón Del territorio huilense Podrás comunicarte Con Electro Huila De manera fácil Rápida Y gratuita Hola Quisiera reportar un daño Recuerda siempre La línea 115 La podrás digitar Desde cualquier celular O cualquier teléfono fijo En todo el departamento Del Huila Y es totalmente gratis ¿Qué significa la energía para ti? Luz Entretenimiento Navegar por internet Es mucho más que esto La energía significa educación Mejor salud Seguridad Desarrollo económico Sin embargo 1300 millones de personas No tienen acceso a la electricidad Una de cada cinco personas Vive en la oscuridad Donde las personas Sí tienen acceso a la energía Los recursos limitados Se están agotando Produciendo y consumiendo energía De tal manera Que destruye el medio ambiente Y contribuye al cambio climático Estos son dos desafíos distintos Pero tienen una solución Energía sostenible para todos Energía que es asequible Económica Más limpia Y eficiente ¿Qué significa la energía para ti? Ahora cancelar tu factura de energía Es más fácil Sin filas Y sin salir de casa Solo sigue estos pasos Ingresa a la página web www.electrowila.co.co Dar clic en el link Pague aquí su factura Posteriormente ingresa El número de la cuenta Newt Que aparece en la parte superior De la factura Llena los campos Con la información solicitada Y das clic en el link Hacer pago Por último selecciona La entidad bancaria Con la que deseas realizar tu pago Y listo Ese muchacho Si que era un macho No ha riado el ganado al corral Sino que lo llevaba cargado Un día estábamos Buscando escondidismo Y lo encontramos Al mes y medio Con policía y todo Y es tan berraco Que se fue al Amazonas Y tomó un cocodrilo Con la mirada Un día estaba trabajando En construcción Tocó un cable de luz Y hasta allí Llegó una gran pérdida De tocar un cable de luz Nadie se salva Ten en cuenta Todas las precauciones Y mantente alejado Una campaña De la Asociación Colombiana De Distribuidores De Energía Eléctrica A Socodis Ahora pagar tu factura De energía Es muy fácil Si tienes tarjeta Debido acércate a los puntos De pago del departamento A través de RedeBank Multicolor ATH E Internet Para pagar desde los municipios Acércate a las oficinas De Suchance Cooperativas Utrahuilca Confíe Y Red Bancaria Autorizada Únicos puntos autorizados Por Electrohuila Y en la capital Upita Puedes realizar las transacciones A través de los bancos autorizados Cooperativa Confíe Utrahuilca En los puntos de baloto electrónico Y con la comodidad del Zaire Ubicado en la carrera 18 Con calle Novena Esquina Cancela tu factura de energía a tiempo Y continúa recibiendo buena energía Un mensaje de Electrohuila Y corriente alterna Llegó la hora de dar paso A la gente que transmite Su mejor energía Estamos en época San Pedrina Y es por eso que hoy A nuestra gente que transmite Su mejor energía Llega el bailarín profesional Alberto Barón Él nos contará De qué manera transmite Su buena energía A través de la interpretación Del baile del San Juanero Huilense Alberto Barón Tiene 49 años de edad 33 de ellos Los ha dedicado A enseñar El baile del San Juanero Según él Nació para esto Y ama su oficio Pues de esta manera Aporta al folclor Y a la cultura De toda la región Cuando yo empecé Eran muy contados Los parejos de tradición Y ya se necesitaban Los relevos En cada generación Hay un relevo Ya viene el relevo De nosotros Porque tampoco Nosotros somos Perpetuos Ya viene La nueva generación Ya está La nueva generación Entonces Son situaciones Que se van presentando Y cada año Surgen nuevos Y nuevos bailarines Dentro de sus elegantes pasos Y la delicadeza De cada figura Que conforma La coreografía Del baile Se han vivido Un sinnúmero De experiencias Al igual que Candidatas Que llegan en temporada Para aprender De uno de los más grandes En este oficio En mi haber Hay 28 coronas Entre reinado Popular Neiva Huilense Nacional Que haya bailado No sé Yo creo que Más de 100 reinas El reconocimiento Que tiene Tanto en Neiva Como en el departamento Y hasta en el país Le ha permitido A este bailarín profesional Lograr todo Lo que se ha propuesto Tanto en su vida Personal Como en el ámbito Laboral El baile Le da Un estatus Le da Muy buenas amistades Le da reconocimiento Le da imagen Y por qué no A mí me ha servido Mucho la parte económica Porque la parte económica También va De la mano Pero entre todos Los parejos Y bailarines Que hay en Neiva Y el Huila Alberto Tiene un valor agregado Que es Con el que atrae A sus clientes Y reinas El toque secreto Es que yo estoy pendiente Sin desmeritar La labor de ninguno De mis compañeros Yo estoy pendiente De todos los detalles La niña sale Muy bien vestida Muy bien maquillada Muy bien peinada Y obvio Trata uno De llegar En los más altos Índices Al baile No soy perfecto Porque también Tengo mis errores Tampoco Todas las reinas Mías son las mejores También He tenido reinas Que no son Excelentes bailarinas Y como en cualquier De los oficios Y profesiones Las anécdotas No pueden faltar Para el bailarín Que asegura Que la cuestión No es solo criticar Sino ponerse En los zapatos De las participantes Una vez En el batallón Tenerife Iba a bailar Con una niña Ya estaba bailando Nombraron la anterior Y la volteó A mirar Porque había Un nylon Que le colgaba De su estu Y le fui a cortar El nylon Y se estaba Orinando Del susto Alberto Tiene claro Que los padres Son el principal Motor De los sueños De sus hijos Y que sin el apoyo De estos Los pequeños Muy difícilmente Los materializarán Por esto Deja este mensaje El folclor Nace con la persona Usted ve que en Barranquilla Los niños Son cumbiamberitos Porque aquí Los niños No pueden ser San Juaneritos Yo creo que Donde uno va La situación De folclor Se expresa En el modo De vivir De cada quien Entonces no cortemos Las alas Es lo único Que les digo Es así Como a través De la enseñanza Alberto Barón Transmite Su mejor energía A través del baile Yo transmito Mi buena energía Y en nuestra sección De salud Llega Cómo controlar Las emociones A cargo De nuestra Profesional De la salud La doctora Alba Lucía Cortés Ella nos hablará Acerca De qué son Las emociones Qué clases De emociones Existen Y cómo Saberlas Llevar Para una Mejor Salud Mental Cuando oímos La palabra Emoción Las emociones O sentimientos Son parte De nuestra Vida Y nos Proporcionan La energía Para resolver Un problema O realizar Una actividad Nueva En definitiva Actúan Como resortes Que nos Impulsan A actuar Para conseguir Nuestros deseos Y satisfacer Nuestras necesidades Algunas De las Reacciones Fisiológicas Y comportamentales Que desencadenan Las emociones Son innatas Mientras que Otras Pueden Adquirirse Unas Se aprenden Por experiencia Directa Como el miedo O la ira Pero la mayoría De las veces Se aprende Por observación De las personas Que conforman Nuestro entorno Las emociones Es una De las áreas De nuestra Personalidad A través De la cual Nosotros Manifestamos Lo que estamos Sintiendo Entonces tenemos Emociones Como la Alegría La ira La tristeza La ansiedad El miedo Entre otros Muchas emociones Que existen En el ser humano Las esenciales Son esas Y que están Representadas De forma Muy Ilustrativa En la película Intensamente Que está dirigida Para niños El ser humano Tiene que aprender A hacer El control De sus emociones ¿Cómo se hace? A través de Primero Identificar Que existen En nosotros Y que hay emociones Que nos impulsan Que son positivas Que nos llevan Al logro De metas Y objetivos Y hay otras emociones Que nos Detienen Nos estancan Dentro de las emociones También existen Aquellas que estancan Y no dejan avanzar Al ser humano Mientras existen Otras Que lo impulsan A continuar Y salir adelante Para lograr Una meta U objetivo El miedo El temor Estas emociones Hacen que nosotros Nos paralicemos Y cuando estamos Paralizados En la vida Difícilmente Podremos llegar A alcanzar Metas Y objetivos ¿Qué emociones Nos impulsan? La ilusión Los sueños La alegría Si nosotros Le damos paso A estas tres emociones Positivas El logro De metas Y objetivos Va a ser Mucho más fácil La profesional De la psicología Nos recomienda Que es necesario Aprender a regular Nuestras emociones Pero ¿Qué es lo que Se debe tener En cuenta Para controlarlas? Aquí Este consejo Para poder Manejar nuestras emociones Primero Identificarlas ¿Qué estoy sintiendo? Tengo un proyecto ¿Qué siento Frente a ese proyecto? ¿Estoy lleno de miedo? ¿O estoy lleno de ilusión? Si estoy lleno de miedo ¿Por qué tengo miedo? ¿Cuál es la causa del miedo? Lo aprendí de pequeño Cada vez que yo le dije A mi mamá A mi papá Quiero tal cosa Me dijeron No, eso es imposible Eso no se puede Muy posiblemente Ahí está la causa del miedo ¿Qué puedo hacer Para superar ese miedo? En la medida En que lo identifico Le pongo cara Puedo Vencerlo Puedo tomar La decisión De hacer que ese miedo No me paralice Sino que al contrario Sea un impulso Para superar Y mejorar Todos los contextos De nuestra vida Con los mejores éxitos Llega a nuestra sección Artistas con buena energía Esta vez la oportunidad Es para la artista Julieta Venegas Tengo que confesar Que a veces No me gusta Tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo Muy bien por qué No dices nada Romántico Nuestra artista De la semana Es Julieta Venegas Te pones De un humor Extraño Con cada luna Llena La cantante Y compositora Mexicana Julieta Venegas Presentará Su reciente Producción Discográfica Algo sucede En un concierto En el Teatro Metropolitán De la Ciudad de México El 23 de septiembre Proximo Informó Hoy la empresa Organizadora Del evento La artista Se ha caracterizado Por impregnarle A cada una De sus producciones Un toque distinto Y promete Una noche mágica Con su nuevo disco En el Metropolitán Apuntó En un comunicado Algo sucede Grabado en México Y Argentina Cuenta con 12 canciones Que fueron producidas Por Cachorro López Y Yamil Retz Entre las que se destacan Ese camino Buenas noches Esperaba Y Explosión Caminé Ese camino Me encontré Con su brillo Ese es una verdad En mi siempre vivirá La artista Describe este álbum Como un disco Con muchos colores Luminoso Y ágil En el que hay Una gran variedad De temas Nostálgicos Llenos de emociones Que van por todos lados Desde el lanzamiento De su primer álbum En 1997 La mexicana Ha ganado Múltiples reconocimientos Entre los que se destacan Cinco premios Grammy Latino Un Billboard Latin Hardware Y un premio Low Va latiendo A tiempo Olvida lo que pasó Tu deseo Ya calienta Mi corazón Va latiendo A tiempo Olvida lo Que pasó Lo que pasó Gracias por estar Sintonizados Con Corriente Alterna El magazine institucional De Electro Huila Recuerden que si desean Contactarse con nosotros Lo pueden hacer A través de la línea Rápida y gratuita 115 Ustedes lo pueden hacer De manera muy fácil Marcando el 115 Desde un teléfono Claro O Movistar Si usted se encuentra En Neiva Lo puede hacer A través de la línea Fija El 8604100 Recuerden que así Seguimos transmitiendo Nuestra mejor energía En las fiestas San Pedrinas Hacemos parte de tu vida Llevando buena energía A tu casa A tu trabajo O donde quiera que estés Electrificadora de Huila Siempre estamos contigo Con muy buena energía A la hora que necesiten En la noche o en el día Te damos un servicio De excelente calidad Somos Electro Huila Siempre dándote más Electro Huila Admitimos buena energía ¡Gracias!